hola te voy a enseñar mi ejercicio favorito para el cuello vamos a dibujar círculos con la barbilla extendiéndolo hacia adelante metiéndola suavemente esto te va a ayudar a liberar tensión acumulada en el cuello y también a abrir el espacio entre las vértebras cervicales lo hacemos unas 10 veces hacia adelante y luego hacia atrás y mejor si estás sonriendo bien si te gustó compártelo y dame un like gracias